Los bustos de personajes como Manuel Uribe Ángel, Fernando Gómez y María Cano, quienes se roban las miradas de aquellos que se dan la oportunidad de recorrer la avenida La Playa, ahora tienen un nuevo atractivo, flores. Vamos a estar en el eje de la avenida La Playa, desde el Teatro Pablo Tobón hasta la avenida Oriental, con un lindo homenaje que queremos hacer a los ilustres personajes de la historia y de la memoria de nuestra ciudad y de nuestro departamento. Claveles, gladiolos, rosas y cartuchos traídos de las cejas Santa Elena y San Cristóbal embellecen estas esculturas Patrimonio Cultural Bien Inmueble de Medellín. Para adornar nuestro centro y para recordar la memoria, la historia, la identidad de los medellinenses en esta Feria de Flores 2022. Las encargadas de decorar las esculturas fueron Madres Cabeza de Hogar de los cinco Corregimientos de Medellín.